Has entrado a la zona de noticias y curiosidades sobre películas y series de cine, televisión y plataformas de streaming. Sin más, continuemos con el video. Esta es una nueva sección en donde estaré como una tipo reacción, opinión crítica sobre una serie que esté viendo, que esté pues en emisión. En este caso es My Hero Academia. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de hacer los videos que hacía antes, no. Pero van a seguir la noticia, las curiosidades, las reacciones. Van a seguir los videos por los que ustedes se suscribieron a este canal. Y nuevamente les digo gracias por eso. Y pues nada, espero les guste este video. Es una tipo reacción crítica, pues es como les dije. Y pues si encuentro una cosa curiosa la diré, pero si no, será nomás como una crítica, ¿verdad? Así que comencemos. ¿Qué decir sobre esta serie, Mano? Hawks es un misterio total. No sé si está de parte de los villanos o de los héroes. Pero no recuerdo yo haber visto un capítulo tan emocionante desde que empezó esta quinta temporada. El último que recuerdo fue el último de la cuarta temporada. Que ese es una joya, Mano, es una joya. Pero Mano, aquí nos muestran a Hawks que está platicando con este villano. Y además se da a entender que fue como el que secuestró a este otro héroe. Con el cual fue Bakugo para hacer algo como su licencia. No me acuerdo bien. Pero Mano, secuestró a este héroe. Y Hawks es un misterio total en todo este capítulo. Y este capítulo prácticamente se centra solo en él. Y es genial. Sigamos con lo que sigue. Y después del gran misterio que nos dan en referencia a este héroe. Que no me acuerdo si es el número 4 o el número 5. No me acuerdo bien. Nos muestran el nuevo opening, Mano. El nuevo opening que es... No sé si es una joya, Mano. Pero me gustó mucho. En serio. Como que en un principio es como mucho en inglés. Pero no está mal. Pero ya después conforme va avanzando. Se siente más la adrenalina. Más como más, Mano. Esos clásicos openings del show, hermano. Y este lo logra. Y además con unas imágenes hermosas. Que aunque no les muestro todas. En serio. Este opening vale la pena. Y creo que es un opening digno de Mahiro Academia. Y pasándonos a otra escena. Vemos a la madre de Izuku, Mano. Es la clásica madre. La clásica madre. Con una palabrota. No sé. Así lo pensé. Bueno. Es una clásica mamá. Y Mano. Este personaje. La madre de Izuku, Mano. Se me hace un personaje como muy cariñoso. Y pues como que le tengo mucho apego. Porque de cierta forma. Tiene un cierto parecido con mi madre. Pues con mi madre. Pues verdadera. ¿Verdad? Y creo que es por eso que le tengo un poco de cariño. A esta madre. Pues de Izuku. Esta madre. Es como una grosería. Pero ustedes me entienden. Yo creo. ¿Verdad? Cuando vemos a la madre de Izuku. Como pues lo trata. Como con protección. Pues como con emoción. No sé, Mano. Pero este personaje me agrada. Y pasando a otra escena. Igualmente irrelevante. Llega a Hawks. Como una tipo organización misteriosa. No se entiende bien. Y en la siguiente. Pues podemos ver que están reunidos. Estos personajes. Que no tienen nada que ver. O mucha situación. Pero Endeavor. El héroe número uno. Es este capítulo. Es uno de esos. En donde él brilla Mano. Porque él. Siente el peligro. Inclusive. Antes de que. Como que aparezca. Pues como la señal. Como de alarma. Y eso. Izuku lo dice. Y este villano. Tiene un poder. Como un poco raro. Creo que no es. Algo que estemos acostumbrados. A ver. Pero esta pequeña batalla. Entre este villano. Y el héroe número uno. Mano. Es una joya. A mí me gustaron esos segundos. Aunque fuera un minuto. Y además. Lo que dice el villano. Aunque pareciera que está loco. Me dejó con algo de intriga. Y además. Hawks. Hace aparición de nuevo. Frente al héroe número uno. En donde Hawks. Le dice unas cosas. Medias extrañas. Que en un principio. Tampoco entendí. Muy bien. Y sigo sin entender. Pero la cosa es que. Le da un libro. Y en aquí es en donde. Se pone realmente interesante. Y porque. El capítulo vale. 100% la pena. Es una joya. Por estos momentos. Aunque ya después. Nos ponen. Esta otra escena. Que es cuando ya llegan. A la agencia. De Endeavor. Y en donde vemos. En la siguiente escena. Que es la joya. Que en donde. Endeavor. Se entera de algo. Que Hawks. Le trata de decir. Y es esto. Y es que gracias. A que Hawks. Es el héroe número dos. Se da cuenta. Que dice. El segundo carácter. De esas frases. Y es en donde forma. Estas palabras. Que son una joya. El enemigo. Es el ejército. De liberación. Mano. En serio. Y luego vemos otra escena. En donde Hawks. Se dice. Si Endeavor. Lo va a entender. Pero lo entiende. Porque son más. De 100 mil enemigos. Mano. Entonces va a haber una. Como una tipo guerra. En cuatro meses. En cuatro meses. Van a atacar. Entonces. Este capítulo. Es como un. Es como un preludio. Es como un inicio. Para algo grande. Que se va a venir. Que no sé. Porque yo no me leo. El manga. Pero mano. Este capítulo. Este capítulo. Es el inicio. De algo grande. En My Hero Academia. Solo con este libro. Que le dio Hawks. Al héroe número uno. Y que el héroe número uno. Descifra. Eso que él le quería decir. Y mano. Cuando vi esto. Me explotó la cabeza. Y este capítulo. Es una joya. Es una joya. Por estos momentos. Del héroe número uno. Y el héroe número tres. Y en aquí. Se me cortó el audio. Pero no lo quiero editar. Porque quiero que esta reacción. Sea más que nada. Algo natural. No les pongo el capítulo. Como tal. En donde yo esté reaccionando. Porque me pueden tumbar el video. Por copyright. Y hasta poner un strike. Y no me quiero arriesgar. Y es por eso. Que mejor pongo. Estas imágenes. Y este capítulo. Como les digo. Vale la pena. El héroe número uno. Y el héroe número dos. Son una joya. En este capítulo. Y ya después. Pues nos muestran. El ending. Que es como un tanto oscuro. ¿Por qué? Porque puede ser como un preludio. A lo que viene más adelante. Como una tipo guerra. Como una tipo cosa triste. No sé mano. Se viene algo grande. En My Hero Academia. Y ya después. Pues en el avance. Es más que nada. Lo que va a pasar. Entre Izuku. Midori. Y ya. Pues es el mismo. ¿Verdad? Entre Izuku. Todoroki. Y Bakugo. En la agencia del héroe número uno. Y pues nada. Decirles. Que no den ningún spoiler. Porque yo no me he visto el manga. Yo no más me veo el anime. Así que de favor. No den spoilers. Por favor. Y hasta aquí ha llegado este video. Y si les ha gustado esto que he comentado en este video. Sobre el capítulo 102 de My Hero Academia. Por favor denle un like. Y si no se quieren perder más noticias y curiosidades. Sobre películas y series. O reacciones como estas. Suscríbanse y activen la campanita. Con su suscripción y con su like. Me motivarían a seguir subiendo este tipo de contenido. Y sin más que decir. Nos vemos. Hasta otro video. Nos vemos.